Hoy celebramos un hito histórico, Quibdó, la joya del Chocó, cumple 360 años de existencia, una ciudad rica en cultura, historia y tradiciones. Quibdó es un crisol donde la música, la danza y las tradiciones se entrelazan para crear una identidad única. Desde las fiestas de San Pacho, nuestros eventos deportivos, culturales, educativos y gastronómicos, cada uno de ellos refleja el alma vibrante de nuestra gente. Lo que más me gusta vivir en Quibdó es su ambiente y su alegría. Lo que más me gusta vivir en Quibdó es el baile. Lo que más me gusta de Quibdó es su comida, la gastronomía. Lo que más me gusta vivir aquí en Quibdó es mi cultura. Lo que más me gusta vivir de Quibdó es su gente y su música. Hoy celebramos 360 años de historia, cultura y vida. Feliz cumpleaños Quibdó, que sigas brillando y siendo el orgullo del Chocó.